Vamos arriba, seguimos con la música entonces Y muchísimas gracias por el cariño, gracias de verdad Esos saludos son los lindos Ari, Alan, a ustedes dos Esta canción es para ustedes Yo te di el oro del sol La plata de la luna Con las estrellas dibujé tu cielo En la línea del tiempo El destino escribió Con letras doradas Tú y yo Por tanto tiempo he esperado encontrar a alguien así Que se encajara en los planes que un día hice para mí Tú y yo Te diré Es el amor Vida mía Para Rafael también que me ayudó acá en la barba sin honor del día Gracias Rafa, gracias En la línea del tiempo Te diré Que en estas frases hay un poco de los dos Que no dejamos el ahora pasará no Cuando te veo yo me siento tan completo ¿Por dónde voy? Y en estos trazos he intentado describir Que mis palabras tienen poco que decir Mi sentimiento cambia todo, cambia el mundo Eso es Y en estos trazos he intentado describir Que mil palabras tienen poco que decir Y un sentimiento cambia todo, cambia el mundo Eso es Y amor Y es el amor Es el amor Y es el amor Y es el amor